con un hombre que conoce mucho la historia de Argentina, también de la noche de los 70, una institución, es inmobiliario hace más de 50 años. Le damos la bienvenida a Armando Pepe. Armando, ¿cómo está? Un aplauso para Armando Pepe. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Tengo muy bajo el retorno, Nora. Ah, bueno, bajo el retorno. Ahí te subimos un poquito, Armando. Bueno, un placer saludarte. Hoy no te vamos a hacer trabajar de nada, no te vamos a preguntar ni por la ley de alquileres, ni nada de eso. Sí. No, no le preguntemos nada. Sí. El jueves a la noche bailemos un poco. No, queremos, sobre todo, que nos cuente, estamos recordando lo que fue Música en Libertad, y la noche de los 70, ¿cómo era, Armando? ¿Qué recordás? Mirá, yo en los 70 llegué de mi ciudad, soy de Mar del Plata, y llegar a Buenos Aires fue un impacto muy fuerte en mí. Una de las cosas que más me impactó, ahora voy a lo de Música en Libertad y demás, frente al uberisco había un cartel gigante de neón de Malvaloca de Ibarra. Un cartel gigante que prendía, apagaba las luces. Yo miraba eso, no podía creer, porque en Mar del Plata jamás hubo un cartel de neón tan gigante como ese de la 9 de julio. Entonces, me impactó, por supuesto, estar en esta selva de cemento, que ya me acostumbré, soy un león más dentro de la selva, ¿no? Pero bueno, Música en Libertad, de esa época yo veía poco Música en Libertad, veía más el Club del Clan. El Club del Clan sí lo veía. Antes era, claro. No, fue anterior. Fue anterior. Porque estábamos sacando la cuenta del 70 al 74 Música en Libertad. Ajá. Claro. Pero yo te veo a vos bolichero, contame dónde ibas a la noche. ¿Cuáles eran los lugares que eran...? Y en ese momento teníamos Mau Mau, por supuesto, África, Gong, distintos boliches que había en la noche de Buenos Aires. Un cajetilla. Sí, un cajetilla. Acá estoy con Oscar, Santiago y Nicolás, que te saludan. Nicolás, ¿le querés preguntar algo, Armando? Armando, ¿te acordás de Club 74? Sí, por supuesto. ¿Ponciano? No, Ponciano no. ¿En la esquina? ¿Ponciano era en Ramos? No, Ponciano era en la esquina del Club 74, frente a la cancha de River. ¿Matocos? No, no, sí, por supuesto. Matocos. El otro era en la zona oeste, Pinar, Pinar de Rocha. Ah, Pinar de Rocha. Pinar de Rocha. En África. Es memorable, he pasado ahí. No, pero eran bacanes. Los que iban a África eran los bacanes. Nosotros no los pisábamos. Íbamos a África también. A Buana también íbamos. No, yo no iba. Sí, vos ibas también. Porque, ¿cuál era la diferencia entre África y Club 74, por ejemplo? Bueno, íbamos los chicos de Música Libertad, Club 74. Los bacanes, los que tenían poder adquisitivo, iban a África. No, nosotros íbamos y nos invitaban. Claro, claro. Lo que tenía Buana de distintivo, que uno siempre se acuerda de eso. Vos entraba a un salón muy grande, cinco alumnas, y la pared del fondo, un mural gigantesco de García Oliburo, con vacas pintadas, que era maravilloso. Exactamente. Parecía que estabas bailando y que te miraban las vacas. ¡Guau! Realmente era espectacular ese mural. ¡Qué locura! ¡Qué locura, Sandra! Y hoy no existe más eso, era debajo del alvear sobre posadas. Y yo vivo a dos cuadras y hace un par de años, paso por ahí y le digo al tipo que estaba en la puerta, el mural que estaba de las vacas. Voló. Sigue estando, me miró como si le hablara a un marciano, no tenía ni idea de qué le estaba hablando. Evidentemente lo volaron y no está más. Andás a ver, quizás queda, viste que esas cosas que puede ser que esté ahí adentro. ¿Qué hay ahora donde está Buana? No, no, ahí estuvo, ahí estuvo... Espera, voy al al alvear, en el hotel alvear es donde está lo... Te cuento uno, volviendo al tema del tiempo. Sí, sí. Hace poco voy al hotel Savoy, acordándome del famoso Olmedo, ¿te acordás? De comprar Savoy, Savoy, voy a comprar vino a Savoy. Cuando llegué me dice, hace 30 años que no está mal la vinería. Claro, claro. No, no está mal. Vos sabés que yo por mi actividad profesional conocí a los dueños de esa vinería. Entonces un día le pregunto, dígame, ¿cuánto le cuesta el chivo que mete Olmedo? No, nada, no lo conocemos. ¿Cómo no lo conocemos? No. No, un día le salió al tipo Savoy, Savoy. Entonces, ¿qué hacían? Le mandaban vinos al canal y no lo conocían a Olmedo. Después un día les apareció por el local agradecerle porque al tipo le gustaba tomar buenos vinos y le mandaban excelentes vinos, pero para Savoy en este momento fue una publicidad magnífica y gratis. Pero yo también siempre pensé que era fortuna, ¿cuánto le pondrá a todos los vinos que le darán? Mirá, y era de onda. Le mandaban vino de regalo nada más. Claro, fortuna. Pero era una esquina por la calle Callao, era, ¿no? Callao, sí, sí. El hotel hoy es una maravilla. Sí, sí, Callao al 200. Yo suelo ir seguido a tomar café, ahí, el lugar. Sí, hoy, hoy, hoy. Disculpame. ¿Hoy? Bueno, hoy no, en la semana. Hoy es del presidente de Racing. Sí. Blanco. Sí. Ese lugar. Pero lo que es el salón. El local. El salón. El local donde estabas a vos era gigantesco porque tenía entrada sobre Callao. Sí. Doble frente, ahí hablo como inmobiliario, 17 metros de frente. Y salía por Bartó de Mitre. Claro. Vos ibas a comprar vino, metías el coche por Bartó de Mitre, te cargaban los vinos y te ibas, pero... Qué locura. Era un local gigantesco. Pero el salón del Savoy es una maravilla. Una maravilla. Es de 1920, debe ser, de la Belle Epoque. Sí. Pero está impecable. Impecable. Mantiene Blanco, se llama el presidente de Racing. Sí, Blanco. La verdad que hay que felicitarlo. O sea, tiene ahora puesto... Actualmente. Actualmente. Ir a tomar un café ahí es un lúquo. Hoy vi que reablen ya la confitería del Molino para el pueblo. Bueno, estás enfrente. Sí, qué belleza, Dios mío. Son lugares divinos. Son lugares emblemáticos. Bueno, lo que nos pasa cuando llegamos, te contamos, Armando, estamos acá en la calle Lavalle, en Ecomedios, es divina la radio, pero el edificio es histórico, es una locura, estos edificios no existen más. Es la esquina de Lavalle y Zipacha, ¿no? Exactamente. Exactamente. Vos que conocés todo Buenos Aires, todo. No, no he estado en la radio algunas veces también. ¿Viniste acá? Sí, algunas veces he ido a algún programa, no me has parado cuatro. Bueno, recién estábamos hablando de la ropa. Queremos saber tus pantalones. ¿Eras de usar pantalones Oxford o no? Sí, en ese momento sí. Sí. En ese momento sí. Y era la moda. Que no se vieran los zapatos. ¿De colores o de colores? No tanto de colores, soy bastante clásico, no de colores, negro o gris, pero nada más que eso. ¿Mucho pucho o mucho cigarrillo? Porque en esa época se fumaba, chicos, qué locura. ¿Fumabas o no? Sí, hasta ahora sigo lo mismo. Seguís. Hay que dejar, yo también estoy dejando. Me pongo cinco por día, ¿entendés? Pero hay que dejar. ¿Cinco paquetes o cinco cigarrillos? No, cinco cigarrillos. Compro uno de veinte. Entonces me pongo cinco en varias cajitas, así. Entonces me dura cuatro días un paquete que me duraba un minuto más o menos. Tipo ahora veinticuatro. Claro, así es. Claro. Fíjense que las cosas que tenía la noche, los boliches antes a las cuatro de la mañana prendían las luces y había que irse. Totalmente. Hasta las nueve de la mañana. No, pero ahora... Y donde íbamos la gran mayoría, a la calle Montevideo, entre Corrientes y Sarmiento, que estaba Pipo, que ya no estaba, que ahora está en venta, o Pepito al lado, que tenían abierto hasta las seis de la mañana. Qué barra. Íbamos a comer tallalines a esa hora. Sí, señor. Y cerraban a las seis de la mañana y volvían a abrir a las diez y atendían todo el día, ¿no? Otras épocas de oro de la noche de Buenos Aires. Además, uno podía andar tranquilo por todos lados, ¿no? No pasaba nada, no había violencia. Habría algún robo, qué sé yo, pero no pasaba lo que ahora que uno cuando sale por la calle, sobre todo de noche, hay que estar muy atento, ¿no? Sí, decíamos, además, la felicidad. O sea, había como, más allá del tema de palito, de la felicidad, pero el clima era de alegría, de enamoramiento, de paz. O sea, eran otras... Otra época, otra época. Sí, otra inocencia, ¿o no? Yo creo que fue una época muy linda, la del 70 al 90. Creo que fue una época bárbara. No la voy a vivir nunca más. No, obvio que no. No, son otras. No, 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 pero es una época que no se va a repetir. Que es como dice Armando, vos podías salir a la calle con cualquier tipo de reloj, de cadena, de esto, de aquello, y no te podías privar, o sea, como en este momento que tenés que privar de muchas cosas, ¿no es cierto? No, no, pero además, no solamente nosotros, sino las chicas, en ese momento, iban a bailar solas, salían, iban a faltar, iban a comer a una confitería, y hoy no lo hacen, porque la calle está muy pesada, muy violenta, ¿no? Muy heavy, como dicen los chicos. Claro, pero en ese momento, además, ya estaba la mujer como más liberada, no era como los bailes de antes, que tenían que ir con la madre a casa. ¿Te cuento algo? Yo me casé con una admiradora. No. Sí. ¿En serio? Sí. Con una fan. ¿Y Oscar también? No, Oscar me la presentó. Mirá. Tengo 48 años de casado. ¿Cómo se llama? Lili. Ah, Lili, debe estar viendo Lili. No lo sé. Lili, por favor. Una diosa. Una diosa, Lili. Totalmente. Totalmente. Una diosa. Era una fan. Hay que darle la medalla a cada uno, ¿no? No, aparte. 48 años de casado en este siglo, una medalla. Y tres de novio. Wow. Y tengo una bisnieta de cuatro años. Y Armando, ¿y vos? ¿Hace cuánto? ¿Casado? ¿Cómo? ¿Casado hace cuánto? ¿Cómo venís en ese rubro? No, no, ahora estoy libre como la canción de La Calabro. Ah, libre como el viento, muy bien. Estuve, 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 pero ya no. ¿Muchos años? Estuve tres veces casado. Ah, bueno. Ah, está bien. Está bien, con fans. Vos también te casaste con fans. ¿Y el patrimonio? No, no con fans, pero bueno. No se comparte, no se comparte. Bueno, ¿y cuál eras tú? Hace 15, 18 años que estoy solo. Ah, un montón. Un montón. Le vamos a buscar novia, Armando. Le vamos a buscar novia. Bueno. De música, ¿qué te acordás? ¿Qué te gustaba? ¿Cómo? De música, años 70. Digo, ¿qué tipo de música te gustaba? ¿Era más de Palito, de Donald, de... Fabio. Fabio. Me gustaba que hace poco estuve con él, Nicky Jones, por Dios. ¡Oh! Ese era el Club del Clan. El Club del Clan. Eso era el Club del Clan. Nicky Jones, Johnny Sedeco. El chico de los purobres. Todos los que surgieron en esa camada. Claro. Como Chico Navarro. Claro. Fabián, Violeta Rivas. Todo, todo, todo. Lalo Franzen. Que después, con el correr de la vida, te dio la suerte de ir conociéndolo personalmente. Raúl Lavier. Compartir momentos con ellos, ¿no? Raúl Lavier, el negro, un fenómeno. Un fenómeno. El negro tiene más de 80, 81 años, tiene y cada vez canta mejor. Es impresionante. Cada vez canta mejor el negro. La voz que tiene es maravillosa. Impresionante. Pero te hace temblar. Hace poco estuve en una nota y él estaba cantando, pero es que te hace temblar. 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 El caudal de voz que tiene, el aire que manita. Jugador de golf también. ¿Sí? Sí. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Ah, no lo tenía en ese rubro. Sí, sí, sí. Bueno, es apasionante. Es apasionante. Lo mismo que Chico Navarro. Chico Navarro tiene 80 y pico y también está regio. Está regio y siempre está intacto y con ese humor espectacular que tiene. ¿Otro jugador de golf? Sí. Habla con alguna dificultad para desplazarse, para caminar, pero era jugador de golf. Acá lo tenemos a la bien. A ver. Ah, mire, escuchémoslo, escuchémoslo. Había un chico, usted, de música libertad, que después triunfó cantando. No me puedo acordar el nombre. ¿Quién era, chicos? Padovani. Exacto. Padovani. Ah, Padovani. Tuvo un momento de gloria, ¿no? Cantando. Sí, sí, tuvo un momento, un momento bueno tuvo. Sí, grabó con... Yo lo escuchaba antes a ustedes en el copete que hablaban de Romay y a veces lo cargan a Romay en distintos programas, pero el tipo inventó la televisión. Mirta Legrán, los almuerzos los inventó él. Sí. Y como eso, tantas cosas, ¿no? Música en libertad y todos los programas. Y los grandes animadores que Romay los largó al ruedo y fueron grandes animadores de la televisión argentina, ¿no? Un fenómeno era. Un fenómeno. Sabés, te cuento una anécdota del programa que es genial. Sí. El hijo de Alejandro, Omar, que es muy amigo de nosotros, estamos en contacto permanente, fue productor nuestro del programa que venía del colegio con el pantalón gris y el saco azul y venía con la carpeta, la dejaba y hacía el programa. Y hacía el programa. Después que se fue Rayman, sí. Qué locura, ¿no? Después fue también productor... Él es el que está en Miami, ¿no? Está en Miami actualmente, sí. Yo no lo conozco personalmente, pero... Un divino, un tipo divino, un tipo divino. Bueno, a Romay les cuento una anécdota inmobiliaria. Romay vivía en el Bajo Belgrano y compró un terreno que tenía doble frente por toda la cuadra. Toda la cuadra, sí, yo estaba cerca y era todo, completo, la mitad de la cuadra se compró. Exacto. Toda la cuadra, o sea, un terreno de 30 de frente por 100 de largo. Frente a verificación de automotores estaba. Empezaron a llegar camiones y camiones y decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué hizo Romay? Romay sacó un metro de tierra de todo el terreno y lo rellenó con tierra de Tucumán. No. Trajo la tierra de Tucumán, camiones y camiones y camiones para rellenar ese terreno. Ah, qué locura, qué locura. Impresionante. Quería tener su tierra y pisar su tierra. Quería pisar en su tierra. ¿Vos le vendiste ese terreno a Romay? Ahí estuve en algo. Y la otra cuadra estaba García. Pepe y Armando estaban todas, por favor. Y estaba García también ahí, ¿no? Una cuadra de... Héctor, Héctor Ricardo estaba ahí a dos cuadras. A dos cuadras con una casona enorme que fue la de un poquito el lío. Pero no nos vamos a meter ahí, no nos vamos a meter ahí. Bueno, Armando, gracias por este ratito. Sabés que te queremos un montón. Gracias por compartir este primer programa. Y recordar un poco los 70 también, la música y todo. Gracias, Armando. Gracias. Gracias, Armando. No, por nada, toda la mer para el programa va a estar muy bien, porque son cosas que a la gente le gusta revivir. Un abrazo para todos y un beso especial, Nora. Un beso enorme. Armando, te habla Santi. Ya te saqué la ficha, ya sé por qué no mirabas música en libertad. ¿Por qué? Porque estabas techando la noche de Buenos Aires. Estabas techando la noche. Techando la noche. Sí, señor. Un beso. Chao, Armando. Chao. Chao.